En términos generales, una compañía discográfica, casa discográfica, casa disquera, sello discográfico disquera o simplemente Record Label es una empresa que se dedica a hacer y comercializar grabaciones de sonido, grabaciones de música, también conocidas como los Masters. Este es uno de los modelos más rentables en la industria de la música y de hecho datos de 2019 sugieren que los sellos discográficos independientes ocupan el 35% del mercado de la música, por lo tanto existen muchas oportunidades para competir en este mercado. Y si tú quieres montar un sello discográfico, quiero decirte que en Habla Hispana Latinoamérica hay muchas oportunidades para ti. Saludos familia, si todavía no nos conocemos, yo soy el licenciado Alexioma Rodríguez, soy abogado de música y fundador de esta plataforma SIT donde te ayudamos a convertir tu pasión por la música en un negocio a tiempo completo. Si quieres aprender sobre regalías, contratos musicales y temas como este de sello discográfico, asegúrate de darle a la campana y suscribirte a este canal para que no te pierdas ni un solo episodio. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios si tú quieres montar un sello discográfico, sí o no, te voy a estar leyendo. Hoy estamos hablando sobre cómo funcionan los sellos discográficos y la verdad es que al interior de un sello discográfico, además de tener a su director ejecutivo, también conocido como su Chief Executive Officer o CEO, los sellos discográficos tienden a tener cuatro divisiones internas con responsabilidades particulares para poder explotar comercialmente y maximizar la recaudación de ingresos por parte de la disquera en beneficio de sus artistas. La primera división se llama el Artista y Repertorio, Artisan Repertoire, que es el A&R. Estas son las personas que se encargan de buscar nuevos intérpretes y ayudarlos a desarrollarse desde el punto de vista artístico y comercial. También los A&R son las personas que actúan como enlace entre el artista y la disquera. La segunda división es Promoción y Mercadeo. Este tipo de personas ayudan a los sellos discográficos a establecer estrategias, tácticas y herramientas de marketing digital y publicidad para darle visibilidad y posicionar al artista en el mercado. Parte de la responsabilidad de estas personas es generar tráfico, también crear una comunidad o crecer la comunidad del artista y convertir a la audiencia general en superfans para el artista. De esa manera, hay más probabilidades de que la disquera recobre su inversión en el artista. Este es el departamento que también se encarga de trabajar todos los artes visuales, los audiovisuales, las páginas web, las redes sociales y aquellos esfuerzos de creación de contenido que el artista va a estar haciendo en sus redes para poder generar conversiones e interacción. El objetivo principal de este departamento es generar demanda en el artista. Que los fanáticos quieran ir a los conciertos del artista, consumir su música, comprar su mercancía, etc. Algunas estrategias que también se pueden utilizar desde el punto de vista de publicidad, además de Facebook Ads, Instagram Ads son preparar comunicados de prensa, giras promocionales y asistir a eventos de networking para hacer que más personas conozcan al sello y al artista. La tercera división es finanzas y contabilidad. Entre las responsabilidades de este departamento tan importante se encuentran preparar y producir estados financieros, procurar que la empresa tenga más ingresos que gastos para que pueda operar de manera rentable y supervisar cualquier proceso de auditoría, algún asunto de que algún artista no esté conforme con las regalías que se le están pagando y quiera ver los libros de la corporación según se establecen en muchos de los contratos musicales. Este departamento es el que se encarga de asegurarse de que los números de las regalías que están entrando sean correctos y poder preparar estos informes para que todo el mundo esté con las cuentas claras. El cuarto y último departamento del sello discográfico es el departamento de negocios y aspectos legales o asuntos legales en inglés, Business and Legal Affairs. Estas son las personas que se encargan de administrar, negociar, redactar y hasta firmar los contratos de la disquera. La disquera no solamente firma contratos con los artistas, sino que también firma contratos con proveedores de servicios, plataformas de distribución. Si la disquera también ofrece o tiene un brazo editorial, tiene que ver con los contratos de publishing, entre otras. En resumen, si tú quieres montar un sello discográfico, debes tener en mente que al interior de tu modelo de negocio necesitas cumplir con cuatro áreas fundamentales. Necesitas tener el departamento que va a trabajar directamente con el artista y con su desarrollo. Número dos, el departamento que se encarga con la parte de la publicidad y el mercadeo. Número tres, el departamento que trabaja con las finanzas y la contabilidad. Y número cuatro, con el departamento que se encarga de trabajar los negocios y los aspectos legales que tienen que ver con los contratos. Obviamente, si tú estás empezando solo, probablemente tú estés haciendo todas estas cosas por tu cuenta, pero que tengas en mente que a la hora de tú contratar personal para que trabaje en esas áreas, debes ir asignándolos por áreas de trabajo, de responsabilidad, para que tu sello pueda crecer y pueda lograr lo que se supone que estás buscando maximizar la explotación comercial de la música y del talento de los artistas que tú estás firmando. Si quieres aprender más sobre cómo montar un sello discográfico, te voy a dejar un enlace en la descripción con mi libro digital, Crea tu propio sello discográfico para que lo adquieras y sigas creciendo en tu camino como un empresario musical. Nos vemos en la próxima.